Caramba Estas haciendo el papel de loca Tu quita la loca Estaba paillosa Miras muy sabrosa O no me provoca Cosas sabrosas Miras como goza Con su cara en boca Como están las cosas Estas caprillosas Cantan y goza Miras como goza Eita la loca Faya cuquín Música Está guapa y goza, mirá que sabrosa, como me provoca, goza sabrosa, mirá como goza, con su carne floca, hasta canaigosa, mirá que sabrosa, si tú no me quieres, me quiere la otra Música Camina loco Música 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 Música